Atacan y matan a un individuo en atentado a antro en Morales. Cinco cadáveres ejecutados aparecen también en Villa de Zaragoza. En persecución, patrullas terminan chocando. Además murió una mujer calcinada. Acribillaron ayer a hombre en plena luz del día en la 5 de febrero. Último adiós a oficiales asesinados de la policía metropolitana. Pide la diputada Horta Mano Dura en casos de acoso sexual. Y también se aceleran investigaciones por presuntas agresiones en una escuela primaria. ¿Qué tal? Buen inicio de semana. Soy Jesús Aguilar y esto es Antena Noticias. Un fin de semana largo, pero por la incertidumbre en el ámbito de seguridad. La violencia no para. Algunos medios daban por hecho que ya Arturo Gutiérrez dejaría la Secretaría de Seguridad Pública e inclusive ponían a Pineda como su sustituto. Pero finalmente nada pasó. Lo que sí es que la violencia está verdaderamente incontrolada. Primero, en la capital, el sábado, un convoy de hombres armados abrieron fuego contra un bar. Un bar que está casi al final de Nereo Rodríguez Barragán, llegando al Parque de Morales. Se llama Karma. En el ataque, cuatro personas resultaron lesionadas. Se las llevaron de urgencia al Hospital Central. Carlos, Eugenio, Gustavo y Antonio fueron atendidos. Uno de ellos lamentablemente falleció. En el antro se presentaba esa noche un doto de pop de los 90 llamado La Factoría. Pero ese no fue el único suceso violento del fin de semana. El día de ayer, domingo, en la mañana, un terrible, macabro hallazgo en Villa de Zaragoza. Justo en el camino que va de la carretera Río Verde a la comunidad de Los Matías de Zaragoza aparecieron cinco personas ejecutadas. Una de ellas del sexo femenino. Las personas se encontraban maniatadas. Presentaban disparos de arma de fuego. Y la mala fortuna de nuestras autoridades no ha parado con la ola de violencia, sino también con errores que suceden cuando se intenta perseguir a un sospechoso como lo que ahora les voy a platicar. Estaban dos patrullas el sábado en la tarde, dos patrullas de la metropolitana. Perseguían a un motociclista sospechoso y terminaron perdiendo el control y chocando. Uno contra una casa. Esto sucedió en las calles San Carlos y San Manuel. En el Sausalito eran las patrullas 2436 y 2442. Los agentes resultaron con lesiones. Pidieron auxilio, finalmente, tanto para atenderlos a ellos como para seguir la persecución del tipo motociclista que finalmente se dio a la fuga. Y también el sábado, pero un poco más temprano, se difundió el hallazgo de una mujer totalmente quemada. Esto fue en Soledad, muy cerca de la Clínica de Salud Mental Everardo Neumann, mejor conocida como Chico Sein. Los trabajadores de este lugar avistaron el cadáver y dieron aviso a las autoridades. La mujer fue asesinada, después le prendieron fuego y quedó totalmente calcinada. Pero ahí no paró la cosa. Ayer domingo, cerca del mediodía, plena luz del día, en la colonia 5 de febrero, otro caso terrible. Se encontraba un hombre fuera de su automóvil, un Chevrolet Aveo, y pasó otro caminando y lo valió. Le dio muerte a balazos. El agresor presuntamente huyó a bordo de un taxi. Las autoridades tomaron parte del asunto. No hay rastros del agresor. Y desde el viernes por la mañana dábamos nota aquí en este espacio de la ejecución, porque así fue prácticamente una ejecución, de dos policías de la metropolitana en La Virgen, en Soledad. La historia va mucho más allá. Eran dos escoltas del director de la corporación. Y estaban justamente afuera de la casa del director de la corporación. Así que no recuerdo un atentado formal contra un directivo de la policía o de una corporación policíaca desde la triste muerte de Flores Escamilla hace ya algunos años. Pues la corporación le rindió un sentido a Dios. Antonio Martínez y Filiberto Pintor fueron despedidos por sus compañeros en la explanada del edificio de seguridad pública. Los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Dirección General de Seguridad Pública, del C4, jefes de área, inclusive el secretario general de gobierno, o Alejandro Leal hicieron guardias de honor este fin de semana. El pésame más sentido a su familia y a la corporación descansen en paz. Y en otros temas no menos importantes, la diputada Marta Horta alzó la voz y la alzó en contra de la Universidad Autónoma de San Luis Pottsí, que debe poner fin terminantemente a los casos de acoso de sus maestros. Exigió Marta Horta que se investiguen a fondo estas denuncias de acoso sexual que se van acumulando en contra de catedráticos de la institución. Al parecer el rector y su equipo no han dado la respuesta total, aunque ella dijo que sí, Villarrubio ha demostrado disponibilidad, pero no resultados, esperemos que pronto se den. Y en otro caso de alto impacto, también la CEGE, la Secretaría de Educación del Gobierno Estatal, ya está tomando cartas en el asunto sobre el presunto caso de abuso y acoso sexual y violencia en una escuela primaria. El secretario de Educación, Joel Ramírez, dijo que ya avanzan las investigaciones sobre la denuncia que se realizó hace unos días en la escuela primaria 16 de septiembre en la tercera grande. El padre y el abuelo de una niña denunciaron hace unos días que uno de los compañeros de la menor había amenazado con violarla y con matarla si se hacía pública su situación. Hasta aquí Antena Noticias. Gracias por su atención, por su compañía. Recuerden mantenerse pegado a nuestra multiplataforma. Soy Jesús Aguilar a nombre de todo este equipo. Gracias y buen inicio de semana.